El zoo de Barranquilla tiene 64 años, es un zoológico público, empezó como un jardín, como un vivero y en el transcurso de los años las personas empezaron a traer sus animales, algunos domésticos, algunos silvestres y se convirtió en un pequeño refugio. Hace 24 años el zoo es administrado por la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, que es una entidad sin ánimo de lucro. Tenemos entre 400 y 450 animales que usan de aproximadamente 150 especies, el 85% de nuestros animales son nativos, esto quiere decir que son de Colombia o de la región latinoamericana y el 15% restante es exótico de países de continentes como Europa, Asia y África. Bueno, los animales preferidos por los visitantes son generalmente los más activos y los más carismáticos, digamos, por ese referente que tiene la gente de las películas, de los libros, entonces la gente viene buscando sobre todo animales exóticos, el tigre, el león, el elefante. Hay animales muy emblemáticos del zoológico como el elefante, que es uno de los animales más vistos, que tiene mayor gasto de tiempo. Está también el tigre, que es en el recinto en el que estamos, los leones, a la gente le gustan mucho los flamencos, que son animales nativos por su colorido. Gracias a las personas que nos visitan nos hemos convertido como parte de su corazón, hacemos parte del imaginario de los niños, de los adultos. El zoológico aquí lo ven las personas como suyo, cosa que es maravillosa. Entonces tratamos de complacerlos y de brindarles las experiencias más significativas posibles.